Si me ayudan a contar a la cuenta de tres, una, dos, tres. Ahora damos la palabra al señor presidente municipal, Digoberto López Rivera. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer en primera instancia que mi esposa Marcela me acompañe en este significativo evento para los comerciantes, para los neveros, para los que se dedican a vender comida, así como también a mi compañera síndico municipal, a mis compañeras regidoras y compañeros regidores. Gracias por acompañarnos, siempre apoyando, impulsando, y a todo el equipo de las demás direcciones, hay más directores de área de la administración municipal, y todos, aunque es un periodo vacacional, pues nos toca quedarnos a seguir dándole continuidad a las actividades de la administración municipal, y una de ellas, la que hoy nos ocupa, es promover el desarrollo económico, promover la economía de las familias tejupilquenses, y hoy que las condiciones de la pandemia nos permite tener mayores actividades, no es la excepción que hoy, después de dos años de no tener esta tradicional feria de la nieve en Tejupilco, hoy reanudemos con esta costumbre, con esta tradición, que aparte de ser tradición, va a ayudar a mejorar la economía de cada una de las familias que se dedican a estas actividades. Por ello, la importancia de que hoy estemos aquí reunidos, que sigamos usando el cubrebocas, que sigamos teniendo la sana distancia, que sigamos usando el gel, que no dejemos las medidas sanitarias, y que esto nos permita llegar a la normalidad de poder hacer nuestras actividades económicas, y que podamos llevar el sustento a nuestras familias. Hoy por eso la importancia de que cortemos el listón, para mí es un honor estar aquí con todos mis compañeros de cabildo, con mi esposa, para que sientan los comerciantes que en el ayuntamiento tienen una autoridad, sus aliados, para que a ustedes también les vaya mejor. Y aquí voy a aprovechar también para pedirles de favor, y hacer un llamado a la ciudadanía, que hoy, ante las circunstancias no favorables en el servicio de limpia, porque tenemos descompuestos algunos camiones, pero ya el lunes se renovarán, y también la próxima semana echamos a andar los contenedores, ya con dos camionetas nuevas, pero que estén atentos que días pasa el camión, y que hagan el favor de no sacar la basura a las banquetas. De verdad, en estos dos días se han hecho labores titánicas, no tan solo el departamento de limpia, los demás departamentos se han sumado con los camionetas particulares. Pero es increíble que después de que pasa, atrás ya otra vez se están poniendo la basura. Ahora, hagamos conciencia a todos, un pueblo limpio no es el que tiene más camiones recolectores de basura. Un pueblo limpio es el que la gente respeta y deposita la basura en su lugar. Después de que colocamos más de 20 contenedores, habrá 20 espacios donde puedan depositar la basura. Convoco a toda la ciudadanía que nos ayuden a que demos una mejor imagen a quienes nos visitan y a quienes nos van a visitar en estos días. Yo sé que cuento con ustedes y ustedes cuentan con el ayuntamiento, que sea para beneficio de las familias tejupilquenses. Enhorabuena y muchas felicidades a quienes se dediquen a esta actividad. Y hoy, por las condiciones que hoy, como saben, andamos un poquito más de la garganta, no me va a tocar probarlas a mí, pero a los demás compañeros seguramente sí. Les aprecio mucho que nos estén invitando y cuentan con un aliado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, Ucabildo. Les damos la bienvenida a la Feria Regional 2022. Antes que nada, quiero agradecerle por dar una oportunidad, después de dos años, de reactivar la economía, ya que para nosotros es muy importante y es una tradición desde hace muchos años. Queremos, bueno, ante todo, invitarlos a que pasen con nosotros, a probar las decisiones a mí, que todos nos puedan acompañar. Gracias. 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 Gracias.